¡Feliz Navidad! ¡Hey Jeff! ¿Te enteraste? ¿Te enteré de qué? El concepto de Emanuel ¿Emanuel? ¿El niño que canta? No, no, el concepto de Emanuel es 2011, aquí en la iglesia el 29 de diciembre ¿Vas a venir? No me lo puedo perder Claro que no, te esperamos, Emanuel en 2011 Para más información comunicarse con Jeff Rondón o Andrés Bercerra 407-870-5858 ¡Suscríbete al canal!